Bueno, en este vídeo vamos a explicar las tres maneras que hay de vender una lavadora como chatarra, ¿vale? Si os habéis preguntado alguna vez que se puede sacar o que podemos extraer de una lavadora, pues ahora vamos a hacer el experimento. Hay mucha gente que me llama diciendo, oye Tony, venme a buscar una lavadora que te la doy gratis y así tú la vendes como chatarra. Yo les digo que no, que es inviable. Entonces el cliente se piensa que una lavadora como chatarra puede valer 20 o 30 euros. Es lo que me dicen por teléfono. Yo les digo que no, que valen 4. Si coges una lavadora entera y la llevas a la chatarra, te van a dar unos 4 euros, ¿vale? La chatarra está ahora mismo a unos 15 céntimos, pesa unos 60 kilos, lo que pasa que no, porque hay una piedra, te pesa 30 kilos. Entonces no te lo cobran, no te compran 60 kilos de chatarra, te compran 30, 30 a unos 15 céntimos, por lo que me ha dicho el chico, unos 4 euros, 4 euros y algo. Entonces vamos a hacer el experimento de romperla toda y sacar por un lado lo que es chatarra sin la piedra, que ya te lo comprarían a precio de chatarra, por otro lado el motor y por el otro lado el cable que pudiera tener. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es la resistencia, esto de aquí es la resistencia, que aquí porque no se arreglan mucho las cosas, pero otra manera de ganar dinero, por ejemplo aquí tenemos cable. Otra manera de ganar dinero sería vender esto si se rompe, vender la correa, vender el motor, la resistencia, los botones, la puerta, la goma. Si estuviéramos en un país subdesarrollado, si estuviéramos en un país que valorábamos las cosas y cuando se rompe en vez de arreglarla, en vez de tirarla, la arregláramos, pues a lo mejor podríamos sacar las piezas de aquí e intentarlas vender, pero vale menos una lavadora nueva que arreglarla, ya lo sabéis. Estas son las piedras, estos son tornillos que los podemos guardar siempre que podamos tener aranderas o tornillos y si no, para chatarra. Una piedra, aquí hay otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos estado una media hora y ya tenemos por un lado la chatarra, esto ya es solo chatarra, cable y un motor. Ahora vamos a ver lo que nos dan si lo llevamos al chatarrero separado, la chatarra por un lado, el cable por otro y el motor por otro. Bueno, aquí podemos ver que por 25 kilos de la estructura de hierro nos han dado 4 euros, el motor pesaba 5 kilos y nos han dado 1,25 y el cable, medio kilo de cable a 65 céntimos. Lo he tenido que hacer así porque he tenido un fallo técnico y no me he dado cuenta que, claro, una vez que lo vas y lo vendes, pues no puedes ya grabar allí. Y bueno, aquí lo tenéis, el dato. Ahora vamos a ver la tercera opción, la opción de también sacar el cobre del motor. Vale, ahora ya hemos dicho que por un lado la chatarra, por el otro lado el cable y por otro lado el motor, ¿vale? Pero ahora lo que quiero es ir aún más a más y aquí hemos roto el motor, que ya llevaré como media hora a fumar y... Entonces, al romper el motor tenemos más aluminio que lo podemos juntar con estos aluminios que pesaba poco, pero mejor con esto, ya es algo de aluminio. Esto que va a ser inviable, esto sí que lo vamos a tener que vender así porque, vamos, ahí sí que hay unas máquinas que se cortan así y te sacan el cobre, pero vamos, ahora para nosotros es inviable romper esto. Lo que sí que voy a intentar, voy a intentar sacar el cobre este de aquí, ¿vale? Para mirar el tiempo que tardo en sacarlo también y luego pues ver a ver lo que nos dan ya como última opción. Entonces luego ya tendremos otro precio que es, por un lado la chatarra, el cable, que esto va a ser inviable también pelarlo, o sea, esto lo tendremos que vender así porque no tenemos máquina pelacable ni nada. Tendremos la chatarra, el cable, aluminio, tara y vamos a intentar sacar el cobre para tener pues algo más de chatarra, porque esto sería chatarra a sumar con esto y luego algo de cobre para ver cuánto cobre hay. Y luego miraremos a ver lo que vale todo eso separado para ver si vale la pena venderla la lavadora así entera o a ver qué nos dan haciendo todo este trabajo. Tenemos aquí el cobre, ahora vamos a pesarlo a ver. Y esto es algo más de chatarra, pues para juntarlo con esto. Así que ahora vamos al chatarrero y ahora me veis. Bueno, y con esta tercera opción, pues ya podemos ver que hay lo mismo de chatarra, prácticamente 25 kilos, 4 euros, el cable pues sigue siendo igual, 65 céntimos. Aquí ya conseguimos un kilo de aluminio por haber roto la estructura del motor, sumado a la rueda otra, que ya también la teníamos, pero que lo otro no pesaba ni 100 gramos. Son ya 40 céntimos, 2 kilos de tara de cobre, que es el motorcito ese que no hemos podido romper, 50 céntimos y medio kilo de cobre, 2,20. Entonces, con esta tercera opción, pues podemos ver que podemos sacar por la lavadora 8 euros, después de haber estado prácticamente casi una hora para desmontarla. Vale, pues resumiendo, vemos que la primera opción de coger la lavadora entera y llevarla al chatarrero, pues la pagan a 4 euros. La segunda opción, si la desmontamos y por un lado le llevamos el hierro limpio, el motor y el cable, pues nos dan 6, y como tercera opción, pues también desmontando el motor, pues bueno, nos dan 8. A ver, yo no soy chatarrero, no nos dedicamos a esto, nosotros cuando vaciamos un piso y nos encontramos lavadoras, pues sinceramente, muchas veces las llevamos a la desaería, y si tenemos varias, pues cogemos y las vendemos enteras, porque habéis visto que, bueno, ya lo sabía yo de anteriormente, pero quería hacer el vídeo que podéis ver, pues que no vale la pena ni hacerse daño, ni estar allí una hora desmontando la lavadora, pues para ganar 4 euros más. Entonces, también este vídeo lo he hecho, pues para valorar un poco, cuando veis por las calles, pues personas que están allí liados, desmontando la lavadora, que veáis el motivo que hay detrás. El motivo que hay detrás de estas personas que se dedican a chatarrear por las calles, con los carritos de los supermercados, pues es ganarse la vida. Y si cogen un, si tienen la suerte de que un día consiguen una lavadora, pues lógicamente la van a pelar, para poder ganar, pues 4 euros más. Y bueno, suscribiros a nuestro canal, vamos a hacer más cosas de estas, pues para que la gente vea el precio de los residuos, y un poquito todo, todo lo que hay detrás de la chatarra y poquito más. Así que nada, enviar este vídeo a quien les pueda interesar y hasta el próximo vídeo.